Hola amigos de RetroManiacs, os presentamos el videojuego del mes. Se trata de Enduro Racing de SEGA. Dentro vídeo. Es un juego de 1986, fabricado en España, licenciado por SEGA y realizado por Yu Suzuki. Este juego, en teoría, utiliza la misma tecnología que O-Rune, Super Hang-On y Space Harrier. Todos ellos realizados por Yu Suzuki. Sin más dilación, pues empezamos a jugar. Le doy ya, le doy ya, le doy ya. Es un juego muy sencillo, similar al O-Rune, similar al Super Hang-On, que era el primero que salió, con la única peculiaridad de que el manillar es basculante y nos permite hacer caballitos e ir saltando obstáculos en la carrera. En la carrera nos vamos encontrando... Mira, aquí tenemos el primer salto. Saltamos. Nos vamos encontrando diferentes pilotos, piedras, curvas y otro caballito. Y nada, la única dificultad es esta. Mira, hemos caído encima de la piedra. Nada, tenemos un tiempo muy limitado, la verdad es que sí que es muy limitado el tiempo para llegar a los checkpoints. Y no nos permite como O-Rune o... llegar y elegir pantalla para continuar. Ahí lo tenemos. Básicamente es ir avanzando, levantando el manillar, esquivando las piedras y vigilando algunas curvas. La mayor dificultad de este juego, bueno, pues es el control del manillar. Además tiene truco. Si por ejemplo estamos con el manillar o la rueda levantada, la moto no gira. Y tenemos que ir controlando freno, acelerador, levantar la rueda, volver a bajarla. Si no, los controles no responden. Bueno, había varias versiones de estas máquinas. Esta es la versión para jugar de pie. Luego teníamos la versión con su moto, igual que los O-Rune. La verdad es que la peculiaridad de esta es que está fabricada en España por Unidesa. Vamos adelantando, estamos en la fase del desierto. Ya veis que algunas piedras, algunos carteles están puestos... Aquí hemos pasado por el lateral. Tampoco hace falta saltar siempre. Dos. A ver si llegamos al segundo. Perfecto. Pero nada más llegamos. Bueno chicos, pues aquí está... Aquí os dejo con este vídeo y este juego. No hemos llegado a la segunda pantalla, a la tercera. Os dejo con este juego de SEGA del año 1986. Y os animo a que juguéis y a ver si me superáis. Un saludo. Os presentamos el vídeo de él. No, bueno. Diles un hola por lo menos. Mira, hemos caído encima de la piedra. Aquí el... Ya estamos. Nos le hemos... Aquí hemos hecho ahí... Yo creo que sí que llegamos esta vez. Pues nada. Y todas... Ya no solo motos, también... Perfecto. Pero nada más llegamos. Ya has visto, ¿eh? Como te la pegué dos veces, tío. No sé en qué dificultad está. Hostia, tío. Debe estar en difícil. ¿Cuánto tiene que durar el vídeo, más o menos, Dani? Ahora ya está.